sabéis que soy un poco insistente con este chaval con este jugador pero es que cuando el día que lleve la camiseta el primer equipo como me digáis que no lo habéis oído después de toda la matraca que os estoy dando con él advertidos estáis julen john guerrero golazo le viene un balón por alto control cayéndose dentro del área se la reballa para dentro con su y se la coloca a su pierna buena que es la zurda y golazo golazo del jugador que está tremendo y es que marcó dos goles y además es por si no lo habías oído ya el gran líder de su equipo y una de las grandes esperanzas blanca tiene una pierna izquierda de auténtico oro es un chaval que tiene un potencial increíble y como digo que lo vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo este chaval va para crack y el real madrid tiene que tenerle en cuenta y de hecho yo creo que ya hay informes de sobra sobre él y lógicamente yo para mí que en cualquier momento este chaval del juvenil a que el golazo que marcó frente al rayo bajada donde está haciendo las noticias dejadme a mí o sea dejadme que os diga que este chaval en breve lo vais a ver en el primer equipo en breve me puedo referir a uno o dos años no lo sé pero que yo creo que junto con miguel la tasa y si ancelotti tiene a bien volver a tirar de los sergio arribas antonio blanco etcétera etcétera yo creo que este chaval puede tener mucho futuro en el real madrid así que bueno veremos a ver qué ocurre pero para mí este chaval tiene un hueco en el equipo blanco en el primer equipo en breve ya lo veréis